En este día tan especial quiero mandar saludar a todas las madrecitas y mandarles un fuerte abrazo para todos. Son un gran especial para todos. Y ahí les va las mañanitas para todas. ¡A uno! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levantate de mañana, mira que ya amaneció.